Ya son bien ¡Cortenbleo ! ¡Lleva, Lleva, Salmón! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva! ¡Vamos! ¡Lleva, Cami! ¡Lleva, Cami! ¡Lleva, Cami! ¡Vamos por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mure, mure! ¡Encerra! ¡Cállate! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Pero cómo entró? ¡Ah, no! ¡Cállate! ¡Cuatro minutos de juego! ¡Hielo! 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 ¡Hielo, veinticuatro! ¡Hielo, vinticuatro! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Hielo, Manuel! ¡A mí no habla nadie chilla, Manuel! ¿Se lo dice? ¡El cambio, Daniel! ¡El cambio, Paco! ¿Qué hace? Buenas viejas, buenas Acá está el mundo ahí Buenas tardes 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 Buenas tardes